Escalofriantes cirugías del pasado parte 1 Una de las cirugías más antiguas de la historia es la trepanación, que consistía en hacer un agujero en el cráneo del paciente con una piedra. Se practicó en muchas partes del mundo en épocas prehistóricas. De hecho fue una técnica muy popular. Se cree que tenía razones médicas, y en algunos casos, místicas, como para extraer demonios. Era un procedimiento que realizaban con mucha precisión, y muchos cráneos muestra signos de curación alrededor de los orificios, lo que significa que la mayoría de pacientes sobrevivía al procedimiento. La cirugía de catarata Los primeros registros de esta cirugía consistían en utilizar un objeto filoso y puntiagudo, que utilizaban para cortar, rasgar y perforar la córnea del ojo, hasta extraer la catarata. Sobra decir que esta operación no tenía éxito, y usualmente el paciente quedaba completamente ciego. La cesárea se remonta a la antigua Roma, y no es muy diferente al procedimiento médico que se realiza hoy en día, a diferencia de la falta de analgésicos, antisépticos y herramientas adecuadas. Y especialmente el objetivo de la cesárea en esa época era priorizar la vida del bebé, sin importar si eso significaba que la madre muriera. Por último, una versión un poco más refinada de la cirugía de cataratas se le conoce como el método de succión, y se remonta al menos al siglo X DC. Consistía en perforar el ojo con una aguja, hueca. Esto permitía al médico utilizar la aguja como sorbete y succionar la catarata con sus pulmones. ¿De qué te gustaría el siguiente video? Deja tu idea en los comentarios.